Y que onda Zamos, como están Zamos? Espero que estén muy bien y hoy estamos de vuelta con un nuevo video de APSL y MOI En este video les voy a hablar sobre los cambios que hubieron en esta actualización ya que me asombraron Y también fueron muy llamativos ya que por fin ya tenemos a Loba, pero bueno les voy a hablar sobre todo esto Todo lo que pueden notar y también les voy a hablar sobre los nuevos cambios que van a venir el martes Porque está muy interesante todo esto y les voy a decir porque yo creo que la siguiente actualización va a venir el martes Pero bueno, espero que les guste el video y sin más relleno, que onda Zamos, como están Zamos? Espero que estén muy bien y hoy estamos de vuelta con un nuevo video de APSL y MOI Hoy les voy a hablar sobre la actualización y todo lo nuevo y de Loba, pero bueno, sin más relleno, empecemos ya con el video Lo primero que quiero decir es que ya tú puedes ir ahorita mismo y actualizar APSL y MOI Vas a la Play Store y lo actualizas, o bueno, si eres de iOS creo que también ya se puede ir a actualizar Lo vas, lo actualizas y ahí el juego te va a descargar algunos archivos, algunos más pesados que otros Sí, algunos están muy pesados, pero bueno, trae muchos cambios así que es lo bueno y vale mucho la pena por eso Pero lo primero que vemos nosotros al actualizar APSL y MOI es que nos empieza a descargar un montón de cosas Archivos y también muchas cinemáticas del juego y cosas así Algo que se me hizo interesante fue que en una de las imágenes cuando uno está, digamos, actualizando APSL y MOI Te sale esta imagen donde se puede ver una skin de Blowhound y una skin muy interesante Y que yo no la recordaba que salía hace mucho tiempo Pero bueno, tal vez nos quieren decir que esa va a ser la nueva skin de Blowhound Y sería muy interesante, creo que es de la mejor skin que tiene el personaje, así que sería bueno Pero después otras cosas que pueden notar fue que en una de esas imágenes salía Waxxon Sí, algo que me sorprendió fue que a la madre salió Waxxon, pero sí, a Waxxon nosotros no la podemos ni utilizar porque no está ni disponible Aunque en las betas pasadas Waxxon sí estaba en las betas, pero bueno, no sé por qué no la agregar ahorita y más porque es de las primeras leyendas Pero bueno, es cosa o decisión de los desarrolladores de APSL y MOI Pero bueno, eso noté y esos fueron los primeros cambios que pude ver ahorita Pero después, un cambio muy importante y uno muy llamativo Es que cuando tú ya entras al juego, si tú miras, casi no hay nada nuevo Pero si tú te vas a la sección de leyendas, vemos que sale Octane, vemos que sale Grey, vemos que también sale Pathfinder Ahí está también Fake, ayer subí su guía definitiva y a mucha gente le gustó, así que si no la has visto, ve y mírala Pero bueno, salen todas las leyendas que ya tenemos en el juego Y parece que no hay ningún cambio, pero ahí se puede notar una nueva leyenda Y sería Loba, sí, por fin Loba ya la tenemos disponible en APSL y MOI Pero bueno, ahorita no la vas a poder utilizar porque está bloqueada Yo creo que va a salir en el siguiente pase o va a salir en un siguiente evento Y va a salir más o menos, yo creo que el martes, ¿por qué? Porque el martes parece ser que el juego se va a optimizar el 14 sería de junio Y si me preguntan, hey TX Samurai, ¿por qué crees que el juego se va a actualizar el 14 o el martes? Es porque yo creo que el martes casi siempre los de APSL y MOI eligen ese día Si miran las betas salían ese día, las actualizaciones salían ese día en el Samito Suave Y casi todo era el martes, así que creo que el juego se va a actualizar el martes y no el lunes Ya que veo que muchos dicen, no, que se va a actualizar el lunes y yo creo que no, que va a ser el martes Pero bueno, por lo que yo pude ver o por la información que yo sé Parece ser que el martes ya vamos a tener disponible a Loba Eso sí, como les digo, no sé si va a ser en un nuevo pase de batalla o va a ser disponible en un evento Yo creo que puede ser en el pase de batalla ya como salió Fade también Pero esperemos que salga completamente gratis y se pueda completar de un solo Aunque es obvio que va a salir gratis porque veo que mucha gente dice, no, que va a ser comprada No, Loba no va a ser comprada ya que APC Legend Mobile en sí no es Pay to Win ni nada de eso El juego es gratis como ustedes le quieran decir y va a ser gratis la leyenda y todas las que salgan Pero bueno, ya vamos a ver como se mira Loba, les voy a decir todo lo que puede notar en ella Todos los cambios, los perks también o las mejoras y también los emotes o las animaciones que tiene ella Ya que está muy interesante, pero antes de eso les quiero decirles que estoy preparando un video De todos los cambios que van a venir ya que vienen nuevos servidores, mejor optimización y un montón de cosas Así que si quieren ver ese video denle like a este y denle, no sé, compártanlo O si les gusta por favor déjenme en los comentarios si lo quieren ver ese otro video Pero bueno, sin relleno ya comencemos a ver todo lo que nos ofrece Loba Las habilidades de Loba son muy interesantes porque si miramos la primera dice ojo de calidad Y esto ya lo expliqué, con esto puedes ver a través de las paredes, no sé, los artefactos épicos y los legendarios Que un botiquín, que esto y lo otro También después la táctica si mal no recuerdo era, era una donde ella tira su brazalete Y bueno, te puedes teletransportar, eso sí, esta digamos táctica requiere una animación Ya que muchas personas me dicen, no, te quise morar, pero antes de teletransportarte Hace una animación y es muy tardida o bueno, se tarda mucho Yo creo que no se tarda mucho, es como la de Groi, tarda más o menos casi lo mismo Para que ella utilice su táctica y la de Loba también sería más o menos así Y después la última sería su definitiva, ya que suena muy interesante Y hay algo que no me gustó y algo que me gustó, bueno, su definitiva que te permite Y es como un mercado donde tú puedes elegir lo que tú quieras ¿Por qué? Y es porque Loba tira una especie de artefacto o una tienda Donde todo lo que esté alrededor de ustedes se va a teletransportar a esa tienda Y ustedes pueden elegir lo que más les gusta a ustedes Pueden elegir dos cosas, nada más dos cosas Y eso fue lo que no me gustó, porque nada más vas a poder elegir dos cosas tú Si eres parte de ese equipo o si eres Loba también vas a poder agarrar dos cosas Y parece ser que la munición viene aparte, porque ahí me estuve fijando Y cuando Loba agarra las dos armas, creo que si mal no recuerdo era que agarraba dos armas Pues bueno, la munición es aparte y tú la puedes elegir y puedes elegir la que tú quieras Y si esta definitiva funcionaría así, pues sí me gustaría Pero si no funcionaría así y las balas, digamos que cuentan como esas dos cosas Pues no me gustaría, pero yo creo que funcionaría como lo primero Que tú puedes elegir dos armas o un escudo, una arma y la munición que quieras O cuanto tú quieras Pero bueno, ahora les quiero decir otra cosa Y es ¿Cuál es la historia de Loba? Pues si nadie me lo ha preguntado, pues digamos que Revenant Para los que no se acuerden de Revenant, pues bueno Revenant era como Pathfinder, pero malo Y fue y se cargó a los padres de Loba Así le resumo la historia Después Loba se hizo como ladrona, esto y lo otro Y tiene que ver mucho con lo de Loba y esas cosas Pero bueno, esa sería la historia súper resumida de Loba Imagínense, yo soy el mejor resumidor de historias Revenant se los cargó y ya Pero bueno, Loba quiere venganza y por eso entró a los juegos Apex y ya Ahora vamos a las animaciones que tiene Loba Su primera animación sería su finisher Y su finisher, como vemos, es demasiada llamativa Ella va, digamos que con su báculo Salta y le revienta la madre a todos Pero bueno, ahí la van a tener en la pantalla Es una finisher, como les digo, que llama mucho la atención Y a muchos jugadores les va a gustar Así que bueno, ahí se las dejo en la pantalla Y la segunda serían los emojis o emotes Como ustedes le quieran decir Aquí lo van a tener también en la pantalla Yo creí que iban a tener una animación o algo Pero no, no tienen ni madre de animación Y por último tendríamos un gesto Que es donde ella mueve la mano para los lados Y no sé, se mira muy genial y se mira muy tierno Pero bueno, aquí también lo van a tener en la pantalla La verdad me gustó mucho Se ve muy tierno y todo Y se ve muy agradable Aunque después con su finisher te rompa tu madre Pero antes de eso, hey Se ve tierna Pero bueno, esta sería toda la información que tenemos de Loba Y también sería todo lo que podemos ver ahorita por el momento Esperemos que el martes salga Y no haya ningún retraso ni nada de eso Pero bueno, sabemos Estos serían los cambios que hubieron en esta actualización Espero que les gustara el video Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse Mi nombre es Serieta, que estamos ahí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!